A toda su corporación municipal, por la tremenda invitación, José León Para bailar la mamá, para bailar la mamá Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia Para ti mami, anda arriba, anda arriba, anda arriba Por ti mami, anda arriba, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila mamá, baila mamá, baila mamá Para bailar la mamá, para bailar la mamá Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia Para ti mami, anda arriba, anda arriba, anda arriba, anda arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila mamá, baila mamá, baila mamá Baila mamá, baila mamá Baila mamá, baila mamá Baila mamá, 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 baila mamá, baila mamá Se me perdió la cadenita Con el cristal del nazareno Que tú me regalaste Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañalito blanco Y el rizo de tu cabello Carmen, y el rizo de tu cabello Y el rizo de tu cabello Carmen, y el rizo de tu cabello Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañalito blanco Y el rizo de tu cabello Carmen, y el rizo de tu cabello Y el rizo de tu cabello Carmen, y el rizo de tu cabello Ay Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida mamacita Pero que tú ya nazareno Carmen A ti ya lazareno, a ti ya lazareno Carmen, a ti ya lazareno Jugo Torre, aire Buena sabroso Yo aquí te comparo con una antena malamórica Con una antena malamórica Que se le meten las señales Por toditos los canales A ti te gustan las películas Y todo lo que está de moda A ti te gusta la rumba, el baile La rumba, la rumba, la rumba A ti te gusta lo excitante Y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante La moda, la cumbia Y llegó a resistirte a la antigua La panamórica 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 La panamía ¡Suscríbete al canal!